El Naya es uno de los foros y eventos de tecnología más importantes de Francia. Nos fuimos a Bordeaux, a Francia, en uno de los palacios de convenciones más importantes de la ciudad. Voy a mostrarles en este video un poco de lo que fue ese evento, que en realidad estuvo centrado en lo que yo creo es más importante en este tema de la inteligencia artificial, que es lo que tiene que ver con socializar y divulgar el impacto que día a día tiene y va a seguir teniendo en nuestras vidas lo que son los algoritmos de inteligencia artificial. El evento se dividió en pequeñas conferencias realizadas en salas. Donde se tocaban temas específicos sobre la inteligencia artificial y el Big Data, entre otros temas. Y un salón de conferencias con mayor aforo donde se realizaban las ponencias más importantes. Y un salón de conferencias con mayor aforo donde se realizaban las ponencias más importantes. Participaron empresas importantes de la tecnología a escala mundial y también pequeñas startups francesas dedicadas a temas diversos en el campo de la inteligencia artificial, salud, deporte, geosciencias, industrias. Los desarrollos tecnológicos se dividen en dos. La inteligencia artificial aplicada a la mecatrónica y a la robótica y la inteligencia artificial puramente dedicada al software. La inteligencia artificial está en prácticamente cualquier dispositivo que tengamos en casa y va desde un presentador de televisión totalmente programado con algoritmos de inteligencia artificial hasta los vehículos autoconducidos. La inteligencia artificial está en práctica y la inteligencia artificial. Cuando hablamos de mecatrónica en inteligencia artificial nos referimos a robots que simulan el comportamiento humano. Y cuando hablamos de software nos referimos a programas de computación diseñados para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como por ejemplo el machine learning o el autoaprendizaje. Si ustedes ven acá abajo, ahí ven un juego de fútbol realizado por unos robots. Entonces esta empresa se encarga entonces de ese tipo de cosas, de utilizar robots para hacer deporte. Tengo una foto. Tengo una foto. Este año en el canal vamos a hablar un poco más del tema y vamos a ver cómo utilizar las herramientas y los algoritmos. Tengo una inteligencia artificial para resolver problemas de ingeniería como los que estamos resolviendo en el canal. Tengo una foto. Tengo una foto. Je me he hecho la formación cinco veces. No, nunca más. Porque no he visto ni conocimiento. No, nunca había visto ni conocimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!